Música Modo super si, invento un río di, chorreando pensamientos si Modo super si, invento un río di, chorreando pensamientos si Que la vida es un lío, yo vi, yo vi, que la vida es un lío, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi Dejo brillando el plato, reviento los aparatos, el bueno desde hace un rato se nota el talento cuando es innato Desaparezco los guatos, cuídate de los ingratos, pasa lo que lo remato, destrozador de novatos Que no me checan los datos, pa' mi que estás inventando, lo desvanezco en el acto, muerte y candela para los chivatos Tengo el espíritu intacto, vienen con el cambio exacto, quítalos que los impacto, deporte de alto contacto Europa de la pura candela, donde le pego, donde le duela, que tengo un sueño en el son Mandela Aprendo la llama, enciendo la vela, que va que vuela, dejando estela, que si me paga se apora De la que no me pega ni la viruela, voy pisoteando a las sanguijuelas Son de madera, pam pa'l caldero, sale el humo de la quemadera Dejando marga por la vereda, pa' que mire lo que sea de veras Lo verdadero, la mera, mera fiera que devora las terneras Hasta el final, desde la primera, desde el comienzo hasta que me demora El talento no se compra, se vende, lo que rimo, se queda en tu mente Irides con balazo en la frente, hablan por la espalda, nunca de frente Suena original, con un flow diferente, el tiempo nos perdona, la muerte se incrementa Siente la vida, cambia el ambiente, yo soy la calle que te pongo a los dientes A ti no te sale, mejor no lo intentes Soy un vocal, escribo la valiente, me salgo pa' la calle, peligro inminente Lo nuevo ya, lo nuevo es arte Modo super sí, invento un río, di, 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 chorreando pensamientos, sí Modo super sí, invento un río, di, 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 chorreando pensamientos, sí Que la vida es un río, yo vi, yo vi Que la vida es un río, yo vi, yo vi Que la vida es un río, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi ¡Suscríbete al canal!